Espere, don Sergio, te estoy pasando bárbaro yo acá Ah, lo estás pasando bien Bueno, quiere comer un quesito, coma ¿Sabías, don Sergio, que Horacio también dice que... Bueno, que uno de los mejores inventos de este mundo es la... ...la pastillita, esa, la pastillita Ay, ¿cómo tienes información? La pastillita es un garrote, garrote, garrote ¿Cómo? ¿Garrote, garrote, garrote? No, no Ya, yo me quedo en mi casa, le está haciendo el reportaje ¿Dijiste eso? Es buena, esa, es buena En una nota me hicieron, dije, fuera de la nota ¿Fuera de la nota? Claro, mal Me hicieron una traición ¿Vos no lo harías como periódico? No, lo dije en la nota, una chica que vino de una revista Sí Le dije que el Viagra era mejor invento que la penicilina ¿Sí? Fuera del micrófono se lo dijiste ¿Vos lo puso de título? No Bueno, no me quemes, no me quemes Pero bueno No, yo digo, lo dije en broma, ¿no? Es claro Fue una broma De todas maneras ¿Pero? Pero se lo usamos, está bien Esto te da garantía ¡Gracias! Está muy bien Bueno, Popi, bueno, gracias Sí, gracias por estar Bueno, la verdad es un placer conocerlo Ay, Dios Es más lindo en persona No, solamente digo eso Uy, Popi, pero Dios mío, no está Le pido, te pido disculpas Bueno, es un gustazo enorme Gracias Que la pases linda Vaya a cocinar algo Vaya a cocinar algo Sí, sí, sí Gracias Gracias, Popi Dios mío, fuerte el aplauso Gracias, Popi Gracias por ver el video.